hola chicos hoy les voy a mostrar las únicas encuestas que he hecho en el canal primero iré a youtube voy a esperar un poquitito tal vez un poquito y voy a ir a mi canal y yo sé que y las únicas encuestas que puse jugando a jelly shift y a cómo subir su foto de perfe digo cómo cambiar su foto de perfil en youtube y les hice este cuesta esta que otra cosa quieren que haga en el canal como editar comentario o cómo borrar un vídeo en youtube y el otro es este jugando a jelly shift y les hice este encuesta que otro juego quieren que juegue su azul geometry dash light o hotel transilvania aventuras y bueno voy a estar haciendo más encuestas en otros vídeos pero aún pero por lo que sé aún no tal vez en otro vídeo o en otro otro día pero bueno ya sé que fue corto pero bueno voy a estar haciendo más vídeos y bueno suscríbanse en el canal y bye bye chicos y 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 Gracias.